Luego de realizar este ejercicio estadístico por 10 años consecutivos, y un antecedente en donde en 2019 se tuvo la primera caída global en producción, la encuesta global de alimento balanceado de Oltec cumplió una década, este año con una producción que se acercó a los 1.200 millones de toneladas mundiales. En 2020, Oltec analizó que son 10 países entre ellos México, los que producen 63% del alimento balanceado en el mundo, con un crecimiento promedio del 2% y una media en el costo de producción 9% menor que los demás países. Al hablar como región, América Latina fue la zona donde se tuvo el mayor alza en la producción de alimento balanceado, al crecer por el orden del 4%. El factor COVID, un común denominador entre las afectaciones a las más de 28 mil plantas analizadas. El COVID sí ha traído impacto en países como Ecuador, como Perú, como países que prácticamente tienen una agricultura para abastecer el mercado local. Paulo Rigolín, vicepresidente para Oltec en Latinoamérica, enfatizó en la oportunidad que diversos países, como el caso de México, han aprovechado para elevar sus exportaciones de proteína animal. Vamos a decir que México, en mi visión, iba a crecer independiente de COVID, porque había una demanda por carne de porcinos en China. México tiene una logística muy facilitada para el mercado asiático. Con la premisa de tener datos actualizados. Hemos percibido que faltaba un dato que salía de la industria. El análisis de los factores que intervinieron para el crecimiento de la industria de alimento balanceado en 2020. Y este incremento se debe mucho a otros factores que no están relacionados a COVID. Y una proyección de estar en una industria que avanzará de una forma positiva. Esto que vemos, o sea, el futuro va a ser de crecimiento, pero sí va a haber siglos, de un año muy bueno, un año quizás va a estar ahí flat y otros años va a haber una recaída dependiendo de la dinámica de cada país o de cada región. La encuesta anual de alimento balanceado de Oltec, además de reportar los datos más actualizados de este sector, deja el manifiesto de trabajo de la compañía encabezada por el doctor Mark Lyons en favor de la salud, la confianza, la inclusión y la sustentabilidad. Y también cuestionar algunas cosas que quizás están un poco pasadas y que podríamos hacer mejor sin impactar negativamente la producción en animal y medio ambiente. Entonces esta es la visión de Planet of Lent y estamos ahí muy integrados con este concepto. Finalmente, desde la vicepresidencia en nuestra región, se invitó a seguir de cerca la plataforma virtual de Oltec para entender los datos, analizarlos, compararlos y así dar cuenta y ser partícipe de esta industria que, como el mismo Paulo Rigolin calificó, tiene un futuro favorable. Entre en el link de Oltec One virtual, donde va a tener todos los datos por países, por especies, por regiones, que al final llegan un total para que ustedes puedan trazar sus estrategias de crecimiento en su mercado.